El día de la captura de Mansur, del ex senador Julio Mansur Abdala, según la versión de su hijo, Wadid Mansur, que quizás fue, y él lo refiere, un sábado de enero, enero 23 o 24, repito, de 2015, él se comunicó con usted para solicitarle ayuda en relación con el tema de su papá. Y dijo Wadid que se comunicó con usted porque antes, antes del 24, usted le había pedido por defenderlo que usted sabía cómo se las iba a arreglar. O sea, usted no le dijo cómo lo iba a defender, pero que usted hacía que eso tuviera buenos resultados. Le pidió 600 millones y ya el día de la captura, ya capturado el ex senador Julio Mansur, que usted le había dicho que eso valía 2 mil millones. ¿Qué tiene que decir respecto a esas afirmaciones, dichas bajo la gravedad del juramento por Wadid Mansur? Hay afirmaciones a medias o verdades a medias, magistrado. Cuando yo me reúno con Mansur a informarle la captura es porque en el pasado, él me lo ha pedido, él ha referido en medios de comunicación, yo no conozco la declaración. Él mismo admite que en el pasado me buscaron y me ofrecieron la defensa, defensa que no acepté porque no tenía interés en ese escenario, ni critiqué como él dijo, creo que lo dijo en algún medio, la defensa. Por el contrario, cuando yo me reúno y en el contexto de amigos, porque habíamos unos amigos, tenemos, yo soy algo mayor, pero tenemos unos amigos que somos contemporáneos, él me dijo, ayúdame. Yo le digo, bueno, yo comparto oficina, yo puedo llevar eso por 600 millones, ofrecemos una rueda de prensa, hacemos unas denuncias y digamos que está hablando más como amigo. Porque si usted mira los honorarios que veníamos manejando, eso no tenía ningún sentido de ese tipo de pretensiones. Cuando él ya me busca y ya yo le cuento a Pacho que él me está buscando, Pacho dice, pídele 2 mil millones de pesos. Como yo tengo la reunión, yo no le garantizo ningún resultado y Guadid decide no contratar, porque en algún momento le dice, pero si me garantizas, vas y hablas con mi papá. Le digo, no, yo no garantizo absolutamente nada. Porque además no era posible garantizar porque en ese escenario estaba Reyes, que era una piedra en el zapato para el doctor Francisco e incluso para el mismo magistrado Malo.